déjame ver cómo va aquí el man ah loco le bajamos la vida sabroso y esto es un camper estas armas son de camper no mames loco demasiado 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 pasado de salsa de esto hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal estamos en el test server probando lo nuevo el nuevo ciclo de cosas para los titanes y tengo acá las armas que son de 1100 metros de alcance como estás escuchando esto parece como una ripper prácticamente un cañón de ese estilo y están haciendo daño muy similar como la ripper al principio te puedes hacer instan kill y obviamente te hacen instan kill a ti brutal ahora hay que entender que esto este server y quién sabe cómo vaya a salir pero si salen así de fuertes ya esto se sabe que va a ser mega nerfeado en unos meses la cuestión mala es que bueno 1100 metros se presta muchísimo para el campeón tiempo de recarga 6 segundos y de verdad que pues son armas que encajan muy bien en titanes que vayan a campear o a permanecer estáticos defendiendo un lado del mapa yo tengo el charanga pero el lado malo del charanga es que te lo matan muy fácil ya sabemos pero puedo probar tres y la idea es probar y que ustedes vean qué tanto daño hace lo tengo full daño en cuestión de módulos y vamos a ver cómo interactúa esto en un gameplay para que ustedes vean la capacidad de daño que tienen estas armas y se llaman ve indicador como el vengador suena pero bueno vamos a ver cómo va no se te olvide dale like y suscribirte al canal vámonos por las balizas estamos en test server test server y vamos a probar las nuevas armas de titán en el nuevo ciclo de cosas para titanes arma titán va a salir me imagino etcétera etcétera y vamos a ver de qué va porque son unos cañones de 1100 metros se parecen más bien a unas armas camper y bueno vamos a ver por qué prometen que hacen daño uff loco qué carajo está pasando no veo al equipo rojo por ningún lado ok están allá aquí hay uno creo que hay un chenlo allá déjame ir a por las balizas no me toca que ponerme algo que tenga sigilo en el tercer verlo una locura la cantidad de gente con sigilo aquí bros y este que está haciendo yo quiero sacar el titán solamente bro yo le soy sincero nada más me interesa sacar el titán aquí me bajó la vida si se da el chiquitico este o no uff loco estas armas o es el ocho coche y no sé pero no hago un carajo con esto ah no es el dron ya ya creo que sé que es el dron bro porque no hago un carajo loco y ese escudo no mames loco qué babos sería los manes que se ponen buenas ahí bugeados o lo bugean no sé qué carajos hacen por todos lados están no estamos mal porque yo no tengo nada con anti sigilo na 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 y este man tiene un dagón con escudo infinito no por lo que veo me imagino que ese es un nuevo módulo el del dado hay no mames loco jaja ay que dios mío que locura con esto de los de los bugs y toda esta paja o sea me parece como ilógico uff casi que saco a mi titán ya yo creo que sacas el titán ya no nada más me interesa para ser sincero ustedes juegan en el tercer ver full meta, full electrica, full chenlow, full toda esta vaina o full dragon bugeado no sé o sea yo les pregunto porque yo ejemplo no entiendo a la gente que se mete en el tercer ver a hacer eso no lo entiendo quizás que hagas un vídeo no en su momento de algo nuevo un chenlow nuevo o algo así pero meterse con cosas jubiadas no lo termino de entender no eso es un bedwit por lo que es por lo que veo es un bedwit me gustaría tener un poquito más la la nave ya lista para cargar ver si puedo no este más si tiene antisigilo por lo que veo ok, ahí le di un poquito a este ok, ahí le di a este vamos a darle ahora a este y yo creo que ya puedo sacar el titán prácticamente listo con el titán y lo va a sacar porque se viene ese titán y quiero ver que tanto daño le puedo hacer viene así directo así como si nada déjame ver si le puedo dar no, se escondió aquí bro o sea, se metió para el otro lado no pasa nada yo también me escondo déjame darle a este a ver uff, loco le bajé y le hace stand a la pelota esta, ¿no? ok está, ojo está fuerte esto a pelota la mandamos pero para su casa, ¿no? esto que es no sé pero creo que es un pathfinder creo que da un pathfinder o sea, hace una instant kill a robots, ¿no? por lo que veo eso es un titán mira, es que lo pellizqué no fue que le di mucho lo pellizqué realmente ahí está oculto déjame ver aquí ok, aquí viene un titán creo que este va a volar este me lo pellizqué uff, loco pero que pellizqué ojo alguien me pellizcó a mí, ¿no? brutalmente me pellizcó brutalmente a mí les voy a ser sincero no mames, loco no mames eso está bueno, ya sabemos que esto es este server ojo con eso ahora, este que fue el que me pellizcó déjame ver ¡ay no! ya me pellizcó otro instant kill sí, lo malo es que realmente yo les voy a ser sincero yo no veo por eso es que yo no campeo yo no veo bien pero esto es una locura el daño que están haciendo estas armas una vaina una vaina que me da miedo ¿no? ah, loco yo te estaba llevando a ti pero bueno, ya no pude te estaba ayudando, bro para que recuperaras vidas me voy a quedar aquí porque estos manes tienen pinta que no van a ir por balizas y si puedo ayudar a este man vamos a ver qué hace este man ya tengo titán pero están pegando durísimo ¿no? ah, lo comía como lo mataron ok, yo me voy a quedar aquí escondido bien escondido como les digo no tengo necesidad de nada estamos ganando y bueno no sé qué va a pasar realmente le voy a ir para allá como por por ayudarnos pero a ver ahí ayuda a este man bueno bueno, aquí hay uno que se quedó dormido también no mames loco si podemos aguantar ahí despertó el bot despertó digo yo bot porque a veces pienso que es un bot pero no sé qué carajo sea vamos a ver vamos bueno estuvo bien ahora el arma está pegando 1100 metros haciendo esa cantidad de daño es absurdo es absurdo pero esto es este server y hay que esperar que esto salga a ver cómo va a salir realmente pero pegó pegó fuerte lo único es que este titán te lo matan muy fácil también como ustedes ven las armas 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 las armas